La clínica Ana Belén Pérez es una clínica de fisioterapia, podología y posturología. Hoy queremos conocer los tratamientos y técnicas que ofrecen. ¿Nos acompañan en esta visita? Pues justo empezamos en enero de 2016. Pues nada, esta clínica surgió con la idea, bueno yo desde que empecé a estudiar ya tenía clarísimo que me quería montar a una clínica porque tenía las dos especialidades, tanto la de fisioterapia como la de podología y bueno yo mi ilusión siempre era trabajar por lo privado porque así yo podría tenerle y dedicarle el tiempo que yo quisiera a mis pacientes y tratarlos pues como uno va viendo que es conveniente. Pues como ramas principales tenemos la fisioterapia, la podología y la posturología. Luego sobre esas ramas trabajamos con máquinas de última generación, muy avanzadas, tecnología punta. Esta es nuestra sala de fisioterapia, aquí se realizan todos los tratamientos que tengan que ver con la electroterapia y en ella también realizamos nuestro tratamiento con nuestra diatermia que sirve para lesiones musculares, para drenaje linfático, para problemas de cicatrices, problemas de la piel y también neurológico, para los dolores nerviosos y activador biológico para ayudar al proceso de la regeneración como antes hemos dicho, siempre nuestro objetivo aquí es la regeneración del tejido y que vuelva a estar como estaba desde un principio, ese tejido. Es un sistema que aporta calor, una calor profunda que hace como una fiebre interna y esa fiebre lo que hace es acelerar los procesos de regeneración. Dentro del mismo equipo tenemos otro sistema que se llama ITD, que es una introducción tratérmica digital y eso es lo que consiste en introducir varios fármacos a través de esta placa sin tener la necesidad de utilizar una aguja. En la clínica disponen de otra sala dedicada a la terapia manual en la que la protagonista es la prestigiosa camilla manutera. Pues esta es mi camilla manutera, esta es mi principal herramienta de trabajo con la que yo me muevo todos los días cuando yo la compré era la primera de España, bueno la segunda de España porque la primera la tenía el Fisio del Rey y nada, esta camilla se mueve hacia todos los lados, nos deja mucho margen de trabajo para todos los pacientes sobre todo que vienen con hernias discales, todos los problemas de espalda, gente que cuando viene está que no tiene inmovilidad ninguna, se puede empezar a trabajar muy despacito. Nos permite mucho margen de maniobra, se mueve la parte dorsal, se mueve la parte lumbar como hemos visto, también la parte cervical y así trabajamos con otros pacientes sin dolor, pacientes que tienen la movilidad muy limitada, sobre todo pacientes también personas mayores, la camilla se puede poner en posición vertical y para subirse pues lo tienen mejor. También hace la función de inversora para tracción. Ana Belén nos cuenta lo que tenemos aquí, para qué lo usan. Muy bien, pues mira, esto es un posturómetro, que aquí lo que hacemos son los estudios posturales de nuestros pacientes y así vemos si hay dismetría en los hombros, si hay dismetría, si tiene una pelvis más alta que otra, una cadena más alta que otra, vemos la huella plantar a través del espejo y comparamos luego los resultados, hacemos fotos antes y después y así podemos comparar si ha variado algo, si no, si la cabeza ya se ha posicionado en su sitio, si lo que nos interese ver. Y esto también. Y esto, sí, es un complemento. Aquí lo que hacemos es una plataforma de presiones y ahí, mediante el ordenador, lo que vamos viendo es cómo va cambiando la presión del paciente, la presión de los pies de los pacientes, para ver si apoya más hacia adelante, si apoya más en retropié, si necesitamos echarlo un poquito más hacia la derecha, un poquito más hacia la izquierda, dependiendo. Y también trabajamos con el láser, que lo que hacemos con el láser es evaluar que estén perfectamente las líneas horizontales y verticales en nuestro paciente y así conseguimos el equilibrio que estamos buscando. Lo que más nos diferencia del resto de clínicas, así decirlo, es la calidad. La calidad, el amor y con la pasión que es lo que trabajamos con nuestros pacientes. Uno de nuestros principales objetivos es la regeneración del tejido en la clínica, por eso trabajamos con estas maquinarias, como puede ser la fisioterapia invasiva, con el tratamiento de electrolisis. Consiste en introducir una aguja y a través de la aguja pasa una corriente galvánica y esa corriente básicamente lo que hace es regenerar. Entonces eso ayuda mucho a que los pacientes recuperen mucho antes y sobre todo evitar cirugías, posibles cirugías. Todas las terapias y tratamientos de esta clínica son ecoguiados, es decir, se ayudan de la imagen de un ecógrafo que permite definir de forma muy concreta la zona de lesión. Además cuentan con tecnología punta. La más demandada es la electrolisis. La electrolisis se trabaja mediante una aguja, como pueden ser las de acupuntura, una aguja muy finita, esto se introduce en el tejido diana en el que queremos trabajar y se focaliza la corriente alrededor de la punta creando un gas y ese gas es lo que hace que regenere el tejido. Entonces lo que hacemos con esto es procurar que el paciente se cure lo antes posible. Nosotros trabajamos esta técnica con ayuda de nuestro ecógrafo porque con ello lo que conseguimos es que sea un tratamiento más específico, que sea más localizado y justo estamos viendo dónde estamos trabajando y cómo va evolucionando el proceso. Se puede guardar las imágenes en nuestro ecógrafo y también podemos diferenciar cómo está la lesión al principio y cómo cuando pasan tres o cuatro semanas, cómo va evolucionando y cómo va mejorando ese tejido y cómo va recuperando su estado natural. La posturología es una ciencia médica que nace nueva, viene de Francia y ahí lo que trabajamos sobre el equilibrio del cuerpo humano, el sistema nervioso sobre todo. Nosotros estamos más especializados en lo que es la podoposturología, que lo trabajamos desde las plantillas, hasta unas plantillas propias afectivas que son posturales y ahí lo que hacemos es un estudio principalmente de todo el cuerpo en donde analizamos si hay dismetría, si hay escoliosis, problemas en la colocación de la cabeza, de los hombros, dolores, todo tipo de dolores crónicos que lleva la gente muchísimos años, está harta de ir a los médicos, nadie sabe de lo que es, vértigos, mareos... Entonces se trabaja mediante las plantillas y con esto lo que conseguimos es regular la postura y a raíz de ahí empiezan a mejorar los pacientes muy pronto. Son unas plantillas muy finitas, que no miden más de 4 milímetros, 3-4 milímetros como máximo y mínimo 0,8, o sea, es... Nos queda por conocer cómo trabaja el área de podología de esta clínica. Como ya hemos comentado, todas las terapias se aplican con tecnología punta. Esta apuesta por la innovación favorece tratamientos más seguros, indoloros y precisos. Pues este es el gabinete de podología y aquí es donde trabajamos, donde hacemos las quiropodias, donde hacemos todo el trabajo de callosidades, durezas, uñas clavadas, cirugía... Tenemos un equipo de zoonoterapia especial con el cual desinfectamos cuando hay, por ejemplo, un papiloma o una infección de cualquier tipo y podemos desinfectar todo el calzado de nuestros pacientes. Lo más importante, con lo que resaltamos la clínica en nuestra última adquisición, que es este láser que tenemos aquí, y con él lo que trabajamos son todo tipo de verrugas plantares, el loma, interdigital, es decir, los callitos típicos que salen entre el cuarto y el quinto dedo. Trabajamos mucho con dolores, inflamación también, lo utilizamos mucho en fisioterapia para tipo de dolor de punto gatillo y el número uno para problemas de facitis y metatarsalgias, que son los dolores típicos de la planta del pie, tanto debajo de los deditos como en el talón. Tenemos mucha motivación, muchas ganas de trabajar y, bueno, en principio, a corto plazo, lo que queremos es introducir un nuevo fisioterapeuta en la clínica porque tenemos mucho trabajo, estamos desbordados y lo que queremos es dar la mejor calidad a nuestros pacientes y como máxima meta, por supuesto, queremos introducir algún traumatólogo para que pueda ayudarnos en los trabajos más específicos que van un poco más allá de lo que nosotros podemos hacer, para poder ayudar a esos pacientes que tengan una mejoría más clara. Os esperamos en Clínica Fisiología, nuestro teléfono de contacto es 953 58 44 88, en la dirección es Calle Torre del Farol, bloque 1 3 0 C. Porque cada dolor es diferente, nuestros tratamientos también lo son. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!